hola amigas espero y disfruten de mi siguiente receta hola para todos mis amigos de youtube y facebook pues aquí estamos ahora con mi bebida que voy a hacer ahora muy saludable y luego pues éste es para bajar de peso porque ahora sí lamenta me puse a dieta porque si lo pasé de tamales que me pasé ya por tres años sin hacer nada entonces ahora yo voy a hacer algo bien rico y entre semana les voy a estar haciendo algo todo dietético así para la dieta y que al fin de semana se entra la carnita y todo lo que comemos pero por ahorita vamos a empezar un poquito más en serio ahorita pues mira yo ya la ven mis kiwis yo tengo tres kiwis que vamos a empezar ahorita con los kiwis es esta bebida es para tres días quiere decir que yo para el sábado ya casi me la tengo que estar terminando va a ser como un galón de agua con pues la bebida es esto tiene que llevar la mitad de agua entonces de este hotel voy a decir como vamos a hacer los kiwis son tres los vamos a partir y están bien como bien fresquecito será pues no tan aguadito se oye así que está muy bueno 3 kilos lo que voy a hacer aquí es meterlos a mi licuadora porque esto se va a moler esto es para adelgazar y como ya ahora sí la voy a agarrar tengo que agarrar en serio la dieta verdad y ojalá muchos de mis seguidores ahí sí me sigue nada el rollo mire así yo no me lo saco y ahí lo voy a estar poniendo y bueno también está esta vez estas bebidas que voy a estar haciendo pues también van van con un poco de ejercicio ahora no soy tan buena para el ejercicio pero pues por ahí yo yo voy a estar haciendo de este 30 minutos de caminadora para caminar y 30 en la bicicleta pero cuando que no 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 se puede tanto pues de perdida 30 minutos de ejercicio al día o sea vamos no 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 le quiero exagerar la pero me conformo yo con 30 minutos sin sin ningún labor y luego por lo que importa mucho también la alimentación de edad lo que vamos a comer o lo que estamos comiendo verdad yo ahorita después de este vídeo voy a hacer un en realidad lo que yo lo que yo como o desayuno si ahorita ya está ahora a las una de la mañana pues no miren entonces ya dijimos que son tres kilos ahí está listo los kilos y luego también aparte de eso le vamos a poner tres toronjas chulada entonces le vamos a poner pues tres horas y está por lo que le vamos a sacar es el jugo mire que chulada y la aromita que salga tan rica eso me gusta mucho yo yo estaba como así así y hasta lo de adentro porque es lo más importante que se conoce entonces yo por aquí tengo mi maquinita que el jugo va a ir ahí y es que esté bien fácil y apachurra porque está para para esta llave y fíjese que lo más bueno es lo que está aquí adentro verán yo está yo no voy a desperdiciar esto esto está aquí adentro lo más bueno de la tronja entonces yo voy a guardar las cascaritas y yo mañana le pongo un poquito algo aquí arriba y yo me lo comí porque es lo mejor de la tronja no la voy a tirar eso fue lo que me dijo mi amor o porque no las tirara bueno entonces voy a voy a hacer tres pues tampoco no los quiero enfadar bueno ahí vamos y todavía no terminó la receta no sé si es que ahí va una apenas una tronja pero van otras dos y como no los quiero enfadar por ahí nada más quiero mandar saludos a don ok le voy a mandar saludos a don Chori que es un personaje por ahí de Nevada que hace unas ricas comidas que a mí me encantan que está en YouTube y le voy a mandar muchos saludos al señor porque hoy es unas tostadas tan ricas como ya me puse a dieta eso me van a servir era con frijolito y le puso mucha verdura y le puso todo eso entonces esas están en mi para mi dieta ahora que ya empecé mi dieta pues estaban muy buenas arriba le puso aguacate entonces todo estaba riquísimo así es que un saludo por ahí a don Chori y pues por ahí yo voy a seguir ahorita y mire todo esto se va a poner pues por aquí esto mire 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 ahí y pues como les digo pues se va a moler pues todo eso la chulada de toronjas que en realidad como quisiera tener un árbol de toronjas siempre no tengo tengo de limón una naranja pero no tengo de eso porque no porque no lo quiera poner es que ya tengo mucho árbol que ya no ya no da más entonces pues las compro ¿verdad? entonces no las compro así es de que por ahí también un saludo por ahí al 4x4 de Sinaloa que hace una mariscada bien bien rica también muchos saludos por ahí y yo por ahí les voy a estar mandando saludos a todos los de YouTube que hacen comidas deliciosas así es de que ahí voy a estarles mandando a todos saludos y suscribiéndome a su canal de ellos así es de que voy a continuar ahorita de este y vamos a ver como nos está siguiendo el video porque como estamos solitos grabando también miren que esta piña pues también tengo que ponerle 3 3 rebanadas de piña a esta receta van 3 así es de que si tenemos trabajito porque pues ahí estamos con la piña regresamos pues ahí vamos miren nada más para decirles que estas fueron 3 toronjas miren nada más por creer aquí están nada más los 3 kiwis y 3 toronjas pero miren hasta donde se llenó que se nada más que chulada o sea tenían mucho jugo de las toronjas muy buenas las toronjas bueno va a que darle propaganda al fuciri porque pues fueron de ahí así es de que fuciri aquí en Finisarizona porque me da gusto cuando cuando algo sale bueno así me da mucho gusto entonces echarle la propaganda aquí estoy haciendo ahorita ya lo que voy a hacer la piña que eran 3 pedacitos de piña y ahorita pues aquí los tori cortando y la piña pues está bien fresca bien rica bien rica a mí me gustan mucho las aguas de piña mucho me gustan pero pues yo cuando hago así de este agua de piña pues yo la mía la saco luego diferente ¿no? porque yo la a mí no me gusta con azúcar ¿no? y luego pues aquí en casita pues si les gusta la azucarita entonces pues yo saco mi vaso ¿no? y yo digo ah fugas yo saco mi vasito sin sin azúcar y ahí va y ya pues aquí en casa porque les gusta azucarita ¿no? bueno y luego pues aquí está miren nada más la piña que chulada mire tres raja de piña entonces imagínense esto va a ser una mensura es porque le baja de peso y pues por ahí también se me agarré por ahí un librito que me ordenó mi esposo en el ITP de cómo bajar de peso entonces de ese librito pues yo voy a empezar a sacar las cositas y ande mire que se llenó pues se me llenó pero yo creo que lo voy a tener que ahora que sacar porque y luego no lo voy a poder tapar ¿verdad? porque hay que poner la tapadera entonces hay que sacarle un poquito no pasa nada por ahí porque mi tapadera hay que meter esta cosa aquí ya ven apenas me quedo directo pero eso me los como yo ahorita me los como entonces esto ya va molidito pero esto ya como les dije va para tres días yo el sábado pues ya me la termino entonces se toma un vaso en ayunas se toma un vaso en ayunas y luego ya en la tarde pues se toma otro vasito para el fin de que acabarnos ¿verdad? y todo el que nos tenemos que tomar todo esto pues en tres días y si si es vasito grande si se lo alcanza a tomar claro que sí miren nada más esta es una chublada miren pero el color que va a sacar o sea no es la primera vez que lo hago ya yo ya lo había hecho ¿verdad? entonces de este otro lo que voy a hacer es moler esta chublada miren ahí nomás así nos quedó mi chale gana y también mañana les voy a hacer otro video con otro caliente para bajar de peso porque el grito que me llegó pues de pura dieta pues tiene mucha receta ya y así chale gana ay pues ahí me desaparecí porque acá es que no alcanza ya porque estoy grabando sola entonces ahorita este lo voy a moler y luego ya vamos a los segundos pero miren aquí tengo todo miren todo lo que se usó miren todo esto todo esto miren a tres días entonces esto va a estar bien rica yo quiero quitar todo esto entonces esta esta agüita va a ser bien buena y pues puede compartirlo también con su pareja o alguien que quiera compartir todo esto porque si este galón se lo pueden tomar entre dos personas pues que bueno si sería como un vasito todos los días cada uno y si se acaba el galoncito pero no te acaso a ver como le hago porque parece que nomás yo le voy a entrar aquí pero pues yo soy la que no lo necesito la neta la neta yo sé pero ya nos pusimos ahorita la batería así pues ahora pues yo hice mis 30 minutos en mi máquina de caminar y 30 minutos en la bicicleta así es que no corriendo no así pero hay poco a poco ¿verdad? estamos de nuevo así es que vamos terminando ya con nuestra receta que nos va a ayudar a bajar de peso ¿verdad? pero también hay que echarle de ganas ¿verdad? la comidita y todo ¿verdad? el ejercicio ahí está esta es una chulada que no se imaginan esto esto es lo mejor a bajar de peso y si van a bajar ¿verdad? bueno esta sí yo la voy a tomar por 3 días como va como agüita natural agüita natural lo que vamos a hacer miren desde aquí está el agua yo pienso que tengo como un mediado del galón porque como aquí está gordito y aquí le sube entonces yo pienso que es un mediado ¿verdad? entonces aquí esto está riquísimo ¿no? pero tiene que ir en agua para tomarlo por 3 días ¿verdad? miren nada más nomás tienen las semillitas negritas del kiwi pero eso no pasa nada son bien delgaditas ¿verdad? y ahí está ahí está la chulada mire así nada más se lo va a tomar ¿eh? por 3 días y pues tiene que tener un poquito por ahí más ahí ahí está mire qué chulada mire ok ok 3 kiwits 3 rabanitas de piña y 3 toronjas ¿eh? pero esto está riquísimo la verdad yo lo he tomado y le sirve no no más para bajar de peso para todo o sea es riquísimo mire nada más pero una de las principales es bajar de peso así es de que nos podemos ayudar mucho con esto en la mañanita en ayunas y luego ya en la tarde así como que no queriendo pues que le da sed pues tómese otro vasito para que se acabe esto mire mire nada más qué chulada imagínense nada más esto está rico porque yo lo he tomado varias veces yo si trae así esto está tan bueno tan rico lo que fue la piña kiwi todo traía ya azúcar entonces las bebidas estas no tenemos por qué echarles azúcar yo no les echo azúcar muy rico el saborcito y todo háganlo como les dije y esto les va a encantar porque yo creo que si yo traía mucha sed aparte que me gustó me encantó el sabor porque a mí me gusta mucho la troja a mí me encanta la troja entonces son de las razones de que este como les digo para el sábado en la tarde yo ya me terminé todo esto así es que si no me ayudan para tomármelo pues yo me lo pongo pero de todas maneras mañana yo les voy a hacer otra otra bebida que esto ya viene con espinacas y esas bebidas verdes son las mejores las bebidas verdes que todo le vamos a poner verde tengo otra también mire que lleva que lleva de esta yernita también mire esta es riquísima y tengo otra que lleva ella que esta así es de que por ahí estamos y vamos a estar poniendo pues todo aquí por aquí que tengo algo de eso no pero tengo mucha yernita verde así es de que para todos mis amigos de youtube facebook suscríbanse a mi canal si les gusta y para todas mis damitas ahí todas las mujeres que ayer fue el día de la mujer internacional de la mujer de negocio la mujer de casita la mujer de todo así es de que pues ahí estamos a todas las mujeres muchas felicidades por el día de ayer que fue nuestro día fue nuestro día entonces pues las felicito a todas y suscríbanse y a mi canal si les gusta mi recetita que les doy por ahí y por ahí estoy con ustedes así es de que pues me hubiera desaparecer porque yo estoy grabando solita así es de que ahorita pues fuga así es de que así es de que así es de que así es de que así es de que